Y esta información va para todos los ciudadanos, pero especialmente para los fotógrafos profesionales y para aquellos aficionados al mundo de la fotografía. Porque Alcalá de Guadaira vivirá en el mes de abril y convoca ya la primera edición del concurso bienal de fotografía Ciudad del Guadaira. En juego hay 4.000 euros en premio y será un concurso que tiene carácter internacional. A través de esta iniciativa cultural cuyo plazo de inscripción se establece entre el 1 y el 30 de abril, la Delegación de Patrimonio pretende actualizar la riqueza histórica, fomentar la afición a la fotografía a nivel local y crear un espacio en el que artistas locales emergentes en el mundo de la fotografía puedan ver sus obras proyectadas a nivel nacional e internacional. Este certamen de prestigio del que el Museo de Alcalá será marco responde a la vinculación histórica de Alcalá a la mejor tradición paisajística de la pintura europea desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Como objeto y como tema principal, tal como he dicho, será sobre paisaje siguiendo en la línea de lo que es la tendencia del Museo de nuestra Ciudad y la mayoría de los certámenes culturales que organizamos desde aquí. En este caso, este concurso de fotografía viene organizado por el Museo de la Ciudad. Será un concurso de fotografía que tendrá lugar cada dos años y esperamos que en estas fechas. Podrán así participar en este concurso todos los fotógrafos, aficionados o profesionales que lo deseen, sin límite alguno por su edad, nacionalidad, lugar de residencia o ninguna otra causa. Cada autor podrá presentar un máximo de tres obras a los premios de carácter general y otras tres al premio especial que deberán ir en formato 50 por 70 centímetros en papel de fotografía. De esta forma, en la categoría general se darán tres premios. Un primero de 4.000 euros, un segundo de 2.000 y un premio al mejor artista local menor de 20 años que se llevará 500 euros. En la categoría especial se dará el premio Paisaje de Alcalá de Guadaira, para el mejor paisaje realizado dentro del término de Alcalá y que estará dotado de 1.500 euros. Hemos aprovechado la grabación hoy en la Plaza del Duque precisamente por esto, porque estábamos esperando que llegara la denominada Banda Basurita. Después se la vamos a presentar. Nosotros seguimos ahora con información relacionada con la lectura. Le hemos hablado de la importancia que tiene el que inculquemos a nuestros hijos a leer, a leer continuamente para su desarrollo como personas y su desarrollo educativo. Vamos a presentarles ahora el denominado Plan Integral de Fomento a la Lectura que organiza el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira. El contenido de este plan ha sido presentado por el director técnico de Alcalá Educa, Pedro Molino y miembro del equipo de colaboradores habituales de José Antonio Marina, así como por el delegado de Educación José Manuel Campos. Un plan que es el resultado de una realidad, que Andalucía está a cuatro puntos por debajo de la media nacional en los índices de lectura, y también parte de un convencimiento, que leer es una necesidad personal, educativa y social que puede ser culturalmente contagiada y formada si se suma la energía de muchos lectores y agentes prolectura. Para la elaboración del anteproyecto del Plan Integral para el Fomento de la Lectura, se han incorporado experiencias locales, junto con otras nacionales e internacionales, pero armonizadas de forma sistémica con técnicas de planificación. El plan cuenta con cinco líneas de acción fundamentales, 30 programas de actuación y 62 acciones. Pretende reunir al menos a 100 colaboradores voluntarios, amantes de la lectura como mínimo, y estará coordinado por un consejo estable de unas 15 personas que representarán a instituciones, centros educativos, asociaciones, entre ellas representantes del Ayuntamiento, de la Biblioteca Municipal, de los centros educativos y de asociaciones juveniles y vecinales. Se espera contar, además, con un representante de la Universidad de Sevilla. Y de esta forma vamos a pasar directamente a nuestra agenda con las actividades que hay estos días en nuestra localidad. El viernes, día 3 de abril, el programa Te Viernes al Teatro recibe a la compañía Metamorfosis Producciones Teatrales con la obra Trampa para Pájaros, a las 9 de la noche, en el Gutiérrez de Alba. Tienen hasta el 26 de abril para ver en el Museo de la Ciudad la exposición de Antonino Parrilla, titulada De Alcalá de Guadaira al infinito. Hasta el 31 de marzo pueden presentar las propuestas para participar en el tercer concurso de Buenas Prácticas Ciudadanas que convoca la Agencia Municipal de Desarrollo. Un concurso que distingue a personas, colectivos, cuya conducta puede presentarse como modelo de buenas prácticas. Las propuestas se presentan en el complejo ideal, por correo o personalmente. Desde aquí, desde la Plaza del Duque, desde esta fuente tan emblemática que tenemos en Alcalá de Guadaira, nos despedimos. Lo hacemos con imágenes de la denominada Banda Basurita, perteneciente a la Mancomunidad de los Alcores y a Ecoembes. Hace unos días estuvieron con alumnos en el Punto Limpio y el objetivo de esta banda no es otro que incitar, concienciar a la población de la necesidad de reciclar de cara al medio ambiente. Hasta mañana, a la misma hora. La ciudad de Guadaira Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.